Como decíamos, la reina ha mantenido su actividad. Recibió el comité editorial del diario digital 65 y más, creado para dar voz a los mayores y acabar con su invisibilidad. Le presentaron las conclusiones del primer observatorio senior, que analiza las preocupaciones y ocupaciones de este sector de población. El periodista Fernando Onega preside el equipo editorial de este diario 65ymás.com, que desde hace tres años atiende a los que la sociedad aparta a un lado cuando cumplen años, aunque representen a un 9% de la población general. Prácticamente se le margina, no se le da trabajo, se desaprovecha su inmenso capital humano, su inmenso talento, su inmensa experiencia y todo lo que puede aportar. Yo creo que es un mal de la sociedad. Salud, pensiones y seguridad son temas prioritarios, pero también información para sacar partido a la vida y reivindicaciones, que si se suman fuerzas, pueden cambiar muchas cosas. Un movimiento amplísimo que naturalmente cuando se mueve, hace crujir las estructuras, que se lo pregunten a la banca. De todo ello hablaron con la reina, que puso el acento sobre todo en la educación. Se ha educado suficientemente a la gente para el respeto, para el aprecio y para potenciar el talento senior. La palabra talento es una de las palabras que más le escuché en la audiencia. Que no se les aparte porque llegan a una determinada edad y parece que ya no están aportando nada, cuando es todo lo contrario, tienen una experiencia de la que pueden nutrirnos, ¿no? Y entonces esa parte es muy enriquecedora, les gusta y escribimos mucho sobre ello también. Una audiencia que también quedó plasmada en el diario para recordar que la experiencia y la sabiduría añaden aún más valor a los talentos naturales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!